Y llegó la que no tiene llenadero Con su conjunto, Marra Azul de Pinoteco Nacional Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Tú dijiste que ya no me querías No sé por qué ahora me sigues molestando Si no me quieres pa' qué me andas buscando Tú para mí ya no existes desde cuándo Si no me quieres pa' qué me andas buscando Tú para mí ya no existes desde cuándo Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Escucha esto, Domingo y José Romero Allá en Acapulco, Guerrero Sí, señor Ahora dices que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde Ahora dices que estás arrepentida No te das cuenta que todo ya es muy tarde No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste No te arrepientas y sigue con tu vida Ese camino tú misma lo buscaste Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Para que lo goce Empresa Torres Promotion Allá en Nueva Jersey De parte de Aquilino Hernández Eres colosa, mujer, eres colosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Eres colosa, mujer, eres colosa De nada sirve que seas mujer hermosa Eres colosa, mujer, eres colosa Eres bonita pero bien resbalosa Y que se escuche ese acordeón oaxaqueño Sabroso, sabroso Así, sí, así Para mi gente de la Unión Americana ¡Báilalo! ¡México!